Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás, desesperando. Y a la hora del naufragio, y a la hora del naufragio, y a la hora del naufragio, y la de la oscuridad, alguien se rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.